Más tines de la muerte Eso va a ser un problema Ah claro, aquí hay Lenguas de dragón Bueno, hablan la lengua de los dragones O sea que tiene sentido que estén aquí Ah, más flores Ah Las promesiones Como ya las hemos puesto no hace falta poner nada más Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elder Scrolls Skyrim Soy Magister Magus Este es enero de Skyrim No os preocupéis En el anterior episodio encontré la hoja de ébano Y Matamos a una señora No guardé la partida después de llevarme la hoja de ébano O sea que esa señora sigue viva O sea Sin preocupaciones Sin molestias No No pasa nada Vamos a continuar la misión principal Eh, al menos un poco Hasta que necesitemos Mejorar la situación Hasta que necesitemos mejorar nuestro nivel Para poder Hacer otras misiones Vale No sé por qué he hecho eso ¿Qué tal? El cielo sobre tu cabeza Y la voz en tu interior Me gustaría saber más sobre la voz Ya has aprendido mucho sangre de dragón Desarrollar tu don demasiado rápido podría resultar peligroso Exacto, es como me han dicho Muchas palabras de poder grabadas en la lengua de los dragones Incluso desde aquí podemos sentir el zoom que resuena en ellas Encontrar estas palabras perdidas será prueba suficiente para templar tu habilidad mediante la experiencia Avísame cuando te encuentres en disposición de buscarlas Vale Háblame de los barbas No, no me hables de los barbas grises Ya sé lo que hacéis aquí Aquí os dedicáis a esperar a que venga alguien Y bueno, ni siquiera eso Solamente gritáis Los hombres que gritaban a las nubes Eh, Jürgen Amo del viento Esa historia me encanta Un gran líder guerrero de los antiguos nórdicos Un maestro de la voz o lengua Tras el desastre de la montaña roja En el que el ejército nórdico resultó aniquilado Pasó muchos años valorando el significado de aquella terrible derrota Claro Finalmente llegó a la conclusión de que los dioses habían castigado a los nórdicos por su arrogancia Y su abuso blasfemo de la voz Él fue el primero en comprender que la voz Debería emplearse únicamente para glorificar y adorar a los dioses No para gloria de los hombres El dominio de la voz que tenía Jürgen Llamador del viento Le sirvió para superar a todos cuantos se ofunían a él Y así nació el camino de la voz O sea que no Les castigaron por utilizar la voz de una manera En una manera egoísta Sin rendir homenaje a los dioses Y solamente para ayudar a los hombres Y lo siguiente que hacen es entregarle la voz El poder de la voz Y de aprender un montón de gritos A un jugador A un jugador Al que le dan el papel de sangre de dragón Que No es que la vaya a usar para honrar a los dioses exactamente Bueno que es el camino de la voz La voz es un don que la diosa Kínárez El camino de la voz Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones Aunque a menudo se ha abusado de este don El único propósito de la voz Es para gloria y adoración de los dioses Solo podrás alcanzar el auténtico dominio de la voz Cuando tu espíritu interior Esté en armonía con tus actos en el mundo Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio Contemplando los cielos El dominio de Kínárez Y practicando la voz Vale No soy seguidor de su filosofía Quiero utilizarlo para conseguir cosas Ser un sangre de dragón Es la excepción a todas las reglas La sangre misma del dragón Es un don de los dioses Si aceptamos un don ¿Cómo podríamos rechazar otro? Como sangre de dragón Has recibido tus actitudes directamente de Akatos Por eso que buscamos guiarte En el uso correcto de tu don Que trasciende las restricciones Que limitan al resto de mortales ¿Alguna palabra de poder que me puedas enseñar? Hemos sentido el susurro de una palabra Dame tu mapa y te mostraré Donde puedes encontrar su eco Vale Ruinas de puerta alta Tengo que aprender el grito que se usa Para derrotar a Alduin ¿Dónde has oído tal cosa? ¿Con quién has estado hablando? Estaba grabando en el muro de Alduin Los cuchillas Claro, por supuesto Su especialidad es interferir en cuestiones Que apenas comprenden Su arrogancia y temeridad No conocen límites Siempre han intentado alejar A la sangre del dragón De la senta de la sabiduría ¿Acaso no has aprendido nada de nosotros? ¿Te conformarías con servir a los cuchillas Como una simple herramienta Y que te utilicen para sus propios fines? Los cuchillas solo quieren derrotar a Alduin Derrotar a Alduin Cada vez está más cerca ese momento Lo que yo pueda querer es irrelevante Sin embargo, este grito ya ha sido utilizado antes Y aquí estamos una vez más Te has planteado que tal vez nadie pueda derrotar a Alduin Aquellos que lo derrocaron hace siglos No impidieron que llegara la hora de la verdad Solo la pospusieron Si el mundo ha de llegar a su fin Que así sea Dejemos que muera Y renazca No me ayudarás entonces No, por ahora no Primero deberás regresar A la senda de la sabiduría ¡Sangre de dragón! ¡Espera! Perdóname, he sido Demasiado temperamental He dejado que mis emociones Nublasen mi juicio El maestro Ayrnard Me ha recordado mi deber No me corresponde a mi tomar la decisión de ayudarte Es que me parece muy gracioso Ese para ahí en medio y traspasa A Arngeir ¿Le vas a enseñar? No, no puedo enseñártelo Porque no lo conozco Menuda pérdida de tiempo Llama desgarro de dragones Pero sus palabras de poder No son desconocidas No lamentamos haberlo perdido Desgarro de dragones No tiene cabida en el camino De la voz Vale Si el grito se pierde, ¿cómo puedo acabar con Alduin? Solo Parthornax El maestro de nuestra orden Puede responder a esa pregunta Que nombre tan curioso, ¿no? Parthornax Parthornax Ese no parece un nombre nórdico No sé, a lo mejor será un señor de otro país Aún no te has preparado lo suficiente Sin embargo, gracias a los cuchillas Ahora tienes preguntas a las que solo Parthornax puede dar respuesta ¿Y quién es? Es nuestro líder Él nos supera a todos en su dominio del camino de la voz ¿Y por qué no lo he visto? Vive recluido en lo más alto de la montaña Vale Solo nos ha hablado en contadas ocasiones Y jamás habla con forasteros Ya el hecho de que se te permita verlo Se considera un gran privilegio ¿Puedo subir? Solo aquellos cuya voz es fuerte Pueden dar con el camino Ven, te enseñaré un grito Que te abrirá el camino hasta Parthornax Parthornax Vale Y ahora vamos a tener que seguirle Y aprender el grito Bueno Lo he contado ya varias veces Pero no me canso de contar la historia Al principio El general del que habíamos hablado Voz del viento Creo que era algo Era algo No sé qué del viento Pero Se enfrentó Empezó a conquistar En nombre de Skyrim Utilizando la voz Pero uno de los Ansei O un grupo de Ansei Acabaron con él Le dieron una paliza tremenda Porque ellos tenían el control De las espadas De las espadas espirituales Que podían invocar Que sería como una versión De Del hechizo Espada vinculada Pero Exclusiva De los guardias rojos Exclusiva de los guardias rojos Vale Está Tomándose su tiempo ¿Eh? Hmm El camino hasta Barzo Max Pasa por esta puerta Te mostraré Como abrirla Loc Loc Va Cor Cielo, despejar cielos Primavera, despejar cielos Y verano Ala Despejar cielos disipará la niebla Pero solo por un tiempo El camino hasta Parzumnax es peligroso No hay que embarcarse en él a la ligera Ok No te pares Concéntrate en tu objetivo y alcanzarás la cima Entonces hemos dicho que Vale Y ahora podemos pasar Ahora habrá una casita aquí Ahora habrá una casita aquí Con el señor este Parzumnax A lo mejor es un alto elfo Y hemos estado tratando a los altos elfos mal Noto como si estuviese Estoy perdiendo vida ¿En serio? Vale Vale, ¿dónde está? Aquí estás Uy, qué camino tan peligroso No, no, no no voy a morir voy a morir he muerto he muerto vale pues después de este despliegue de poder que ha mostrado la montaña ante mi creo que vamos a dejar este video aquí espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente video y seguramente exacto si eso nos vemos en el siguiente video